Yes. Good. Perfect. The negative is a magic word. Tenemos una palabra nueva para hablar en negativo. This is not. Everybody pronuncia. Not. Not. Perfect. Anoten esa palabra. Not es la palabra que hace oraciones negativas. So, you can say, no, this is not my wallet. There we go. Okay. 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 So, let's practice. For a practice, I need everybody. Tomen una foto, algún objeto que tengan enfrente de ustedes. Y me lo manda por WhatsApp. One, two, three. Action. Let's go. ¿En el grupo o en su nombre privado? Donde quieras. ¿Sabes qué? Mejor en privado para que no sepamos de quién es. We have one. Oh. We have one. Go Elsa and go Ambar. Hurry up. Ok. Tenemos una más. Uh-huh. Ok. Ok. Me falta una foto. Perfecto. Perfect. Very good. So, we say. Recuerden que cuando el objeto estaba cerca de ustedes, ¿cuál de los dos usan? This o that? That's this. This, ¿no? Si el objeto está cerca de ti, vas a dejar this. Ah, ah, this. You know? So, you say this, is, y el objeto. Si el objeto está lejos de ti, o lo estás viendo en la foto, vas a usar? That. That. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Yes. Vamos a investigar de quiénes son estos objetos. Por medio de la pregunta. Is this, is that. Déjenme, les mando mi foto para hacer un ejemplo. ¿Saben cómo anotar en la pantalla? ¿Alguien? Now, teacher. Ok. En la parte inferior de su pantalla. Ah, él con el lapicito. Hay un lápiz con el que pueden hacer esto. Por favor, vayan a buscar ese lapicito y rayen en pantalla. Amber ya la encontró. Very good. Ya lo tiene Elsa. Perfect. En Alexa. Es donde dice pizarra o notas, algo así. ¿Alguien me puede ayudar? Es donde dice, no, pizarra no. Es donde dice anotar. ¿Estás en computadora o en tablet o en...? Estoy en iPhone. En iPhone. Entonces, debe de haber un... Ah, hay un circulito. Que trae la forma de un lápiz. En la parte de abajo. Creo que Elsa también está en el phone, ¿no? Pichero, no. ¿No? A ver, ahí te va. Sí, este, está justo donde activas el micrófono, arriba. Está un lapicito. Ya, thank you. Ajá. Exactamente. Eso, exactamente. Sigue un circulito, ¿no? Según yo es un circulito. Sí. Perfect. So, with this, we are going to do. Para que nos indiques de qué objeto estás hablando, vas a usar tu lápiz. Y vas a hacer esto. Hey, teacher, is this, is this your, your controller? And the teacher respond, yes. This is my controller. Tienes que investigar de quiénes son estos objetos. Vamos uno por uno. Number one. Alexa. Is this your notebook? Nice. Nice example. Sigo, sí, ¿verdad? Respond number. Complete. Yes. Mm-hmm. Yes, what? Yes, this is my. This is my, what? My notebook. Exactly. That's correct. Now, ¿cuál usamos cuando estamos viendo en la pantalla? This or that? Ajá. Entonces, Alexa, tú debes usar that. En el caso de Ambar, como lo tiene cerca, ella tiene el cuaderno cerca, en tu caso, ¿cuál usas, Ambar? This is. This is, exactly. So, complete. Alexa, one, two, three, action. Ambar, that is your... No, that's... Ambar, that... You're not... Formula. Yes. Right? Ambar, is that your notebook? Correct. Is that your notebook? Porque tú estás lejos del cuaderno, Alexa. Ambar, respond. This is my notebook. You are so correct. Perfect. Very good. Next question. Ambar. Alexa, is this your expert? Alexa, is this your expert? Oh, oh, fórmula. Verb B. Is this your... Is this your... Is this... No, this. Is this? Tú lo estás viendo en la pantalla. Ah, that's your... No, that's your expert. Incomplete. Complete. That's your expert? Te faltó el B. Te saltaste el B. Incomplete. That... That... System is... Is... Look at the fórmula. Your... Your expert? Formula, fórmula. Mmm... B, this... B, no? And what is B for this? Is? Is, correct. So, complete. That is your... Expo? Switch. Switch. Is the... Is that? Is that? Perfect. You are... I simply... Yes. Organization. Complete. Is? Is this... Is that... Your expert? Perfect. Is that... Your expert, Alexa? Yes, this is my expert. You are correct. You are correct. Estos ejemplos que estamos diciendo, cópienlos. Esa es la práctica justamente. Is that... Your Xbox? Yes, this is my Xbox. Very good. Elsa, ask a question. To... To... Teacher, repeat, please. Es me que es sin audífono. Oh, really? Ok. Just... Um... Búscale dueño a los objetos que están en pantalla. Ok. Ya sabemos que el cuaderno es de Ámbar. Ya sabemos que el Xbox es de Alexa. Teacher, Fernando. Oh, cool. Ok. The is... Is this... The control? Ok. No, is that... Is that... Is that... Ajá. The control. Correction. Is that the control? Vamos a quitarle the... Possessive. For you? Is... Is your control? Is that... Possessive... Ajá. Possessive. For you? It... Possessive. You're correct. You're. Ajá. So how do I say... Este es tu control? Entonces sería... Is that... Your control? Exactamente. Ok. Only vocabulary. No control. Ah, ok. Let's go to the dictionary. Dictionary. Con... Troll? Ler. Controller. Controller. Ajá. Ok. Complete. Controller. Is that your controller? Very good. That's correct. Yes. This is... My controller. Right here. Ok. Very good girl. Excellent job. Girls. Any question? No. Super sure? No. Yes. Yes. Awesome. Fantastic. My people. Let's continue with segment 4. Attention. Wait. My ID. Great photo. Oh. Thanks. You're welcome. Well. Have a nice day. Thank you. You too. Bye. Goodbye. Yes, of course. Pronunciation, everybody. Ambar, let's begin with you. White. Color. White. White. Incorrect. Let me go to the dictionary. White. Exactly. The color correspond to the pronunciation. Wait. Wait. Okay. Wait. Ajá. Hey. Wait. Wait. Everybody, pronunciation. Wait. 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 Very good. Wait. Wait. Expresión. Espera. You know. So, imagina. Que se te perdió tú. Que no sientes tu celular un momento. Wait. My cell phone. Oh. No siento las llaves. How do you say that in English? Alexa. No sientes las llaves. ¿Qué dices? Wait. My. Case. Hey. Pronunciation. Keys. No. Keys. Lo vimos la clase pasada. ¿Te acuerdas? So, again. From teacher. Wait. Wait. My. Case. Ah. My what? My. Keys. That's correct. Exactly. That's correct. Wait. My keys. Perfect. The next one. Pronecision. Elsa. Hi. Oh, okay. Different color. Let me help you with... Symbology. ID. 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 Everybody's pronunciation. ID. ID. That's correct. ID is an expression for identification or identification. Es un acrónimo corto para decir identification or your ID. My ID, your ID, everybody ID. Question. Um, Elsa. Estás checando tus bolsillos y no encuentras tu ID. ¿Qué dices? ¿Qué se dice en ese caso? Wait. Yes, yes. With passion and emotion. Wait. Wait. My ID. That's it. Very good. Easy peasy. My ID. Um, Alexa, is your ID? Is your ID... Is your ID... Mexican? Yes, my ID is Mexican. Very good. Very, very good. The next. Pronecision. Ambar. Correct. Uh-oh. Color. Red. Incorrect. Look at the color. Red. A. A. Remember? Red. Great. Everybody. Great. Great. That's correct. Great. Fantastic. Very good. Okay. So, I tell you, for example, um, imagine Amber. Amber se cancela el examen. Wait. Wait. No, great. Great. Ah, great. Ah, okay. That's correct. Great. Alexa. No. More. Alexa, ya no se necesita el inglés. El idioma universal será el español. I'm very sad. I'm very good. So, in that case, Alexa, Alexa, pasaste el examen. You pass the exam. I'm very great. Eliminate. I'm very. Great. Ajá. Only great. It's an expression. Great. Great. Finish. Very good. The next transition, Elsa. You're. Exactly. Everybody? You're. 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 This is with apostrophe. ¿Notan el apostrophe? Yes. Right? It's because we have a contraction. You are. Cuando la gente habla rápido, contrae las palabras. Y la dicen así. You're. Entonces, ¿cómo dirías, tú eres genial, Elsa? How do you say genial en inglés? In English? Well, esa la acabamos de ver hace unos segundos. Genial. Ajá. You. You are great. Exactly. That's correct. You're great. Okay. That's correct. With this word? Great. You see? How do you say? I'm bad. Tú. Tú. Eres. Tú. Eres. Ah, no. Ámbar. How do you say? Tú estás aquí. En English. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, yes. Remember vocabulary. Tú estás aquí. How do you say that in English? Tú. 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 Eres. Eres? No. Ah, ah. Vocabulary. Help. Habíamos visto cómo se dice aquí. En English. This. This. Increíble. So we have another. Different. That. Tampoco. Porque this y that es este y ese. Ah, ok, ok. Pero aquí es otra palabra. Es más, la vimos como aquí está cuando le das algo a alguien. Aquí. ¿Quién se acuerda? Vamos. Excelente, Ámbar. Pronunciation. Pronunciation, Ámbar. No hair. You are hair. No hair. Pronunciation. Ear. 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 Ah, incomplete. Incomplete. ¿Dónde está aquí? Pronunciation. Here. Here. That's correct. Here. Here. You hear? Again? Repetition? You're here? Um. Hmm. You are here? Okay, okay. You are here. Contraction, you are? You are. Uh-uh. You. You're. 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 Here. You're here. That is correct. You're here. Yes or no, everybody. Yes. Yes, teacher. Good. Let's pass to the next. Alexa. You're welcome. Oh, yeah. Everybody pronunciation. You're welcome. You're welcome. You're welcome. That's right. Yeah. You're welcome. This is the expression. Yeah. You know how you say this in Spanish. What is? What is your welcome? No, no. Perdón, perdón. It's the name. Incorrect. A ver, Alexa, ¿cuál tenías? You're welcome. Um... Oh, creí que ya la sabían. No se preocupen, yo se las doy entonces. You're welcome. De nada. Está interesante porque tiene la palabra you're que acabamos de ver. Pero hay expresiones en inglés que no tienen nada que ver en español. Digamos que en español decimos de nada, pero en inglés dicen tú estás bienvenido. Tú eres bienvenido o bienvenida. Si le haces un favor a alguien, el gringo te va a decir, ah, eres bienvenido. Tu favor es bienvenido. ¿Verdad? Yo te doy las gracias y yo y la otra persona te da la bienvenida a ti. So, no es de nada, es you're welcome. Do you understand? Yes. Perfect. So, when I say, thank you, Elsa, what is the answer? You're welcome. All right, that's correct. You're welcome. Las traducciones no nos van a servir en inglés de mucho. Tengan mucho eso en mente. El you're era tú eres, pero you're welcome no significa eso. All right. Any question? No, teacher. No questions. Let's pass to the next. No. Pronuncision, Elsa. Well. Exactly. Everybody. Well. 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 Esta palabra nos sirve para decir, bueno. Right. Entonces, si quiero decir, por ejemplo, bueno, ya terminamos. Well. We finished. Bueno. Está bien. Well. Okay. Do you understand? Yes. Cool. I'm bad. I'm bad. This is my cell phone. Here is my cell phone. Well. Mm hmm. Well, what? Well. Well. ¿Qué dirías? Mm hmm. Well, what? No. ah ok pronunciación es no ea remember the pronunciation color right exactly ajá so repetition ambar here is my cell phone well great well great again 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 great great again again great great repeat great aha one more time here is my cell phone ambar well great well great very good that's correct Elsa you are intelligent well yes well yes well of course perfect 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 let's go to the next pronunciation amber hey color hi a a a have 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 exactly everybody have 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 come on everyone have 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 perfect i have you have esto es tener i have an iphone i have a car se acuerdan de a y an yes that's right so question how do you say in english alexa tengo un xbox i have a xbox i have a xbox i have an xbox perfect that's correct that is correct elsa what car do you have i have a centra perfect that sounds excellent i have i have a black pen and you i have i have i have i have a water i have a water 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 okay you have water perfect that is correct observe en esta diapositiva tenemos en la primera la primera fórmula que vamos a usar en los primeros de los siguientes este meses vamos a ver la diferencia entre el verbo vi y un verbo de acción cuando usas el verbo vi que es yo soy tu eres etc usamos el verbo am i am a teacher you are a student pero cuando tenemos otro verbo como como correr practicar esperar o tener nunca vamos a usar el verbo am o el verbo vi tengan cuidado con este error es muy común en este nivel decir i am half Nunca pongan estos dos juntos Una cosa es I am Y otra cosa es I have So Practice in English I am Fernando And I have an iPhone I repeat I am Fernando And I have an iPhone What about What about you Alexa I am Alexa I have I am Alexa And I have Motorcycle A motorcycle Very nice Elsa I am Elsa And I have Apple Watch Apple Watch Perfect That's correct That's it Birth Half Okay Let's pass to the next Pronouncision Elsa Nice Exactly Everybody Nice Nice The verb nice Nice Excellent number Very good Similar to Good Similar to Okay This is nice Observe Birth to be Is Person Forrest Gump Description Nice Complete idea Forrest Gump Is Nice Nice Right You can use The expression Nice In a different Formula Application A En An Forrest Gump Is A Nice Movie ¿Qué significa Forrest Gump Is A Nice Movie ¿Qué me puede decir? Ámbar Adelante ¿La película Está Bien? Casi Te faltó El tema ¿Una película Está buena? Sí Por ahí va Vamos a organizar Tu información Forrest Gump La película Forrest Gump Es Una Buena Película Película Right Ok Copy that Ámbar Forrest Gump Is A Nice Movie Forrest Gump Es Una Buena Película Para eso Se usa El A Y El An So Veamos Otros Ejemplos De esta Misma Fórmula American Idiot American Idiot Uh Excellent Album Is A Nice Album Music Rock Luis Miguel Luis Miguel A Nice Singer Doctor House Is A Nice Series Todo esto es importante Porque En español Decimos Una Película Buena Pero en inglés es una Buena Película Tenemos que poner siempre la descripción Antes Del concepto En español Es al revés Y es obviamente Una fuente Constante De errores En inglés no se puede decir A movie Nice Esta parte Está Mal A nice movie That's the correct form Do you understand Yes So we say Yes Tell me For example Elsa What is What is A nice What is A nice Car Mercedes 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 A nice Car Incomplete Verbi Mercedes Benz Is A nice Car Muy bien, eso es correcto. Muy, muy bien. Mercedes-Benz es una carita bonita. ¿Qué es Ambar? ¿Qué es una bonita TV show? Este... La Casa de los Famosos es Anais. ¿TV qué? ¿Show? ¿TV show? Oh yeah, TV show. ¡Complete! La Casa de los Famosos es Anais. ¿TV show? Perfecto. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y tú, Alexa, ¿qué es Anais? ¿Qué es Anais? ¿Qué es Anais? ¿Singer? ¿Para ti? ¿De Julián Álvarez? ¿Es Anais? ¿Singer? That's correct. Person B, description. The formula for descriptions. Yes or no? Yes. Yes, yes. Perfect. Let's pass to the next. Procision. Go, Elsa. Day. Day. Everybody, transition. Day. 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 Very good. Day. Día. El día de hoy. Day. The day to day. Check this expression. Have a nice day. Have a nice day is similar to say. Ten un buen día. Te despides. See you later. Have a nice day. Comprehension. Yes or now? Yes. All right. Yes, of course. Tell me. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Alguien por ahí dijo teacher, pero no supe quién fue. Ah. Ok. No sé cómo fue. Anyway. Have a nice day. So, see you, Alexa. Bye bye. Bye, teacher. Have a nice night. Bye, teacher. Have a nice day. Excellent. Bye bye. Have a nice day. Expression. Similar to have a nice day. Transition. Ambar. Goodbye. Goodbye. That's correct. So, bye, Amber. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. Have a nice day. Say. Ah, perfect. Goodbye. Have a nice day. Very good. Bye. Goodbye. And finally, go, Alexa. We have a new vocabulary. Photos. Ajá. Foe. Uro. Deja, corrijo los colores. Pero efectivamente, foe. Uro. Con doble O. Photo. Photo. That is correct. Photo. Expression. Well, not expression. Similar to Spanish. Right? Photo. Elsa, ¿cómo dirías? Uy, qué buena foto. ¿Qué buena foto? Ajá. Ajá. Usando el vocabulario que viste, oye. Ay, no. Oh, how do you say, how do you say, how do you say, buen, bueno? Nice. Exactly. So, buena foto. Nice photo. Exactly. That is correct. Nice photo. Easy peasy. Easy peasy. Estaba pensando en, ¿cómo decir qué? Ajá. Esa, esa nos sobraba. Y dije, no sé cómo, o sea, cómo lo hago como pregunta, o cómo, no sé. ¿Qué crees? Se puede. Sí. Vimos en clases anteriores, si quieres anota esta nueva. Vimos, qué desastre, que se dice, what a mess. Entonces, esta expresión de what a, te puede servir también para, qué buena foto. Sería, what a nice photo. Very good. That's correct. What a nice photo. Okay. Take a note. Very good, my people. We are done with the vocabulary. And we are ready for the audio. Attention. Wait, my ID. Great photo. Oh, thanks. You're welcome. Well, have a nice day. Thank you. You too. Bye. Goodbye. Y sí. Yes or no? El día. Very good. El día de mañana vamos a continuar con esta, este segmento. Vamos a pasar a resistencia que está con nosotros aquí. Yes, sí. Hello, yes. Good night. Hello, teacher. Good night. Good night. Everyone. I will get attendance. Please, is here. Alexa. Hello, Alexa. Good night. Good night. Thank you. Alexa, good night. Amber. Hello, Amber. Good night. Hello, good night. Thank you, Amber. Good night. And Elsa. Hello, Elsa. Good night. Hello, yes. Good night. Thank you, Elsa. Good night. So, thank you, everyone, to be here. Have a good night. And see you tomorrow. Thank you, mister. Goodbye. Thank you, girl. Thank you, girl. Thank you very much. Bye. Perfect. Guys, we finished for today. All right? I'll see you tomorrow. Have a nice day. Goodbye. Have a nice day, teacher. See you. Bye. Have a nice day. Bye-bye. Bye. Have a nice day. Bye. 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 Gracias.